Hoy voy a hablaros de una película que pues tiene un montón de años, que probablemente hayas visto varias veces y que si la has visto en Telecinco la vistes en dos días. Estar diciendo ¿qué película vas a hablar? Pues lo primero que si te lo estás preguntando es que no te has fijado muy bien ni en la miniatura del vídeo ni en lo que viene abajo donde viene claramente que voy a hablaros de Avatar. La película de James Cameron que me vi el otro día por enésima vez pero después de mucho tiempo sin haberla visto. Me la vi con un único objetivo y era ver si había envejecido bien los efectos especiales y ver si había envejecido bien la historia de la aventura. A ver si me parecía igual de entretenida, igual de divertida que la primera vez que la vi. Porque si yo fui de esos que me gustó Avatar y no me cuesta ningún nada, no me cuesta nada ni tengo ningún inconveniente en decir que me gustó Avatar. Me gustó, no me tengo que decir, vamos es que no me voy a fustigar por ello. Yo sé que muchos la ponéis verde, muchos pensáis que es una mierda, pero a mí me parece un entretenimiento cojonudo. Y bueno, de esta manera me senté durante dos horas y cuarenta minutos porque me vi la versión cortita. Sí, dos horas y cuarenta minutos en la versión corta. La que tienen en Disney Plus porque pues hay que aprovechar la suscripción de Disney Plus en ese día porque la estoy usando bien poquito. Entre otras cosas porque es que no hay nada que me interese lo más mínimo en Disney Plus últimamente. Les estoy deseando que empiecen a venir los productos de Marvel, las nuevas series de Marvel y algún producto nuevo. Porque si no, yo creo que mi suscripción de un año de Disney Plus, como he dicho en otras ocasiones, va a estar muy, muy, muy desaprovechada. Pero bueno, vamos a hablaros de este Avatar. Pero antes de hablaros de Avatar me gustaría pediros que os suscribáis al canal y le deis like. Porque de esta manera pues crecemos y a lo mejor en un futuro me dejan ir a Pandora porque me he hecho un youtuber súper famoso. Hola, piratas, mi nombre es Tony Gamacho y esto es La Cueva del Goonie. Bueno, vamos a hablaros de Avatar, vamos a hablaros de esta película y bueno, en primer lugar me gustaría que si no la habéis visto apaguéis ya este vídeo. Porque voy a hacer spoilers, voy a hacer spoilers, obviamente la película tiene casi 10 años y voy a hacer spoilers, así que a haceros a la idea. Esta película pues es una película que revolucionó todo, revolucionó el mundo del cine, revolucionó el mundo del 3D, fue la película más taquillera de la historia hasta hace bien poquito, que le ganó por poco, le ganó por poco en game. Y bueno, es una película que la gente iba a ver en el cine casi como el que va a una montaña rusa, va a un parque de atracciones, a ver este mundo mágico nuevo que ha creado James Cameron y verlo con las gafas 3D. También hay que deciros que yo la vi en su momento en 3D y me maravilló, pero yo ahora soy incapaz de meterme durante dos horas y media a ver una película en 3D con gafas. Es así, lo siento James, pero no, no, la tecnología 3D no ha llegado para quedarse. No, es lo que hay. Así que hazte una idea James Cameron. Las nuevas películas de Avatar no las vuelques tanto en el 3D porque a lo mejor no es necesario. No obstante, la cinta en sí se convirtió en una, cuando se estrenó fue, pues eso la gente iba a verla en familia y gente que iba dos y tres veces. Yo fui tres veces a verla. La primera vez no conseguí entrada para verla en 3D, así que la vi normal, fue el día del estreno. La segunda vez fui con mi pareja y alguien más de la familia y la tercera vez la vi en 3D porque había que verla en 3D. Esto en el plazo de una semana y media. O sea, a partir de entonces, pues me la he visto en otras ocasiones. Nunca me la veré en Telecinco porque estamos hablando de una película que dura tres horas, que encima en Telecinco la partían en dos días y esto provocaba que la película fuera eterna, literalmente eterna. O sea, estamos hablando de muchos anuncios y encima partían dos días. Entonces, en la televisión normal, caca, alejaros de la televisión normal cuando ponen Avatar. Pero si la tienes en tu casa o tienes Disney Plus, pues es una buena película para redescubrir con el tiempo. Es una película perfecta para ver con la familia, con los críos. A los críos les encanta, a los críos les encanta Avatar porque es divertida, porque tiene aventuras, porque tiene muchos colorines. Y a los críos les encantan los colorines porque tiene gente montada en dragones, básicamente, y eso siempre mola. Porque los protagonistas son azules y gigantes, o sea, es genial. Y bueno, pues el mensaje es un mensaje muy ecologista que hemos visto mil veces. Básicamente, la historia tampoco tiene nada del otro mundo porque no deja de ser Pocahontas, en esencia, porque estamos hablando de cómo el hombre blanco llega al lugar donde están los indígenas para salvar a los indígenas del hombre blanco, porque los indígenas por sí solos, por lo que se ve, no se pueden salvar. Pero si llega un hombre blanco, sí. En esencia, ese es el mensaje, que es bastante chungo. En esencia, el mensaje es muy chungo. Pero da igual, porque nos lo meten como el que no quiere la cosa ahí, con poquita de mantequilla, que es lo que yo decía en el vídeo de que no sé si saldrá antes o saldrá después de los ángeles de Charlie, que las cosas hay que meterlas con mantequilla sin que te des cuenta. Pues aquí te meten el mensaje ecologista, te lo meten ahí muy bien metido, y también te meten que los blancos estén en el mundo para salvar a los aborígenes y a la gente que nos blanca. En este caso, la gente es de color azul. Y bueno, pues básicamente vemos como Jais Sully se mete en el mundo de los Navi, habla Navi y se liga a la tía buena Navi, que es Zoe Saldana en azul. Una Zoe Saldana que está buena hasta de azul. Es increíble lo de esta tía. Bueno, pues básicamente vemos como va entrando en el mundo de estos Navi, de cómo se va adaptando a su cultura, y cómo se da cuenta de que los humanos, pues a lo mejor no es el sitio donde deberían estar, y a lo mejor el matar a los Navi, pues como que no está bien, ¿no? En esencia, ¿no? Lo que nos llega a decir, lo que conoce este hombre, la evolución de este hombre, es el principio, cuando llega al planeta, es si hay que matar a los Navi, pues no hay problema por mi parte, yo lo que quiero son mis piernas, y al final de la película, pues es en plan, pues a lo mejor no estaba bien matar a los Navi, y de paso ya me cargo a unos pocos humanos, y bueno, pues cuando el malo de la película le dice, eres un traidor a tu especie, pues sí, es lo que hay, es un traidor a su especie, lo pongamos como queramos ponerlo, pero en realidad, él es un traidor a su especie. La película, pues como he dicho, es muy larga, tiene claramente tres partes muy bien definidas, el primero es la presentación del planeta, del planeta Pandora, el segundo es, bueno, prácticamente esto sería desde el principio hasta que Naitiri salva a Jay Sully y lo lleva a la presentación, eso sería, digamos, el primer acto de la película, donde, bueno, pues lo que vemos es presentar a los personajes, presentan lo que van a hacer, y nos presentan la tecnología, y nos presentan el mundo de Pandora, ¿no? Pandora en sí ya es un personaje y está muy bien presentado, ¿no? Como un lugar inhóspito y bello al mismo tiempo, un lugar donde todo te quiere matar. Básicamente Pandora es Australia, ¿no? En esencia. Después tenemos el segundo acto, que es la parte central de la película, que nos cuenta, pues, cómo Jay Sully se va haciendo del pueblo Onimaticaya para entrar en el, pues esto, pues entrar en el pueblo y ser parte de estos Navi y aprender sus culturas, su idioma, su origen, etcétera, que, por cierto, aprende a hablar el idioma de los Navi divinamente en tres meses, ¿eh? Tres meses. O sea, yo en tres meses estudiando inglés soy capaz de decirle Hello, my name is Tony, pero poco más. Pero, bueno, este hombre, pues, aprende el Navi, que no tenía ni idea de él, pues lo aprende en tres meses y cuando termina la película lo habla como si fuera el idioma en el que él se ha expresado toda su puñetera vida. Pero bueno, vamos a pensar de que este tío es un genio y aprende idiomas muy fácilmente. Suspensión de la incredulidad. De hecho, lo estamos suspendiendo tanto que estamos en un planeta a cinco millones de años, a cinco años de viaje a la velocidad de la luz y, en esencia, en ese viaje que va dormido, llega al planeta y la gente es azul. O sea, hay que suspender la credibilidad mucho. Y esto me lleva a uno de los grandes fallos que tiene esta película, ¿no? Y es cuando la doctora dice, dice, habíamos preparado, yo no necesitaba a Sully, necesitaba a su hermano, al científico que se había preparado tres años. Al principio de la película dicen que el viaje te da cinco años. O sea, para llegar de la Tierra al planeta Bandora se te da cinco años en invernación. Si ya se había estado, si ya había estado durante tres años preparándose, cuando pidieron a una nueva persona para meterse en un avatar, estamos hablando de que aproximadamente fue hace como mínimo nueve años. Como mínimo, eso contando que las comunicaciones fueran prácticamente instantáneas. Pero estamos hablando de nueve años. ¿Durante nueve años no han hecho nada esos científicos de Pandora? ¿En serio que no han hecho nada? ¿No era más fácil coger a alguno de los soldados que estaban allí o a alguno de las personas que estaban allí, prepararles durante tres años allí? Prepararles allí durante tres años y crear durante cinco el avatar que él siguiera trabajando, pues yo que sé, arreglando los arbustos de la zona de Pandora donde están trabajando, yo que sé, lo que se me ocurriera. Eso hubiera sido lo más fácil, pero no. Nos hacen una excusa de nueve años, todo con la excusa para que el minusvalido vaya al planeta este gigantesco. Y bueno, pues el tercer acto, básicamente estamos hablando de que es la batalla final. Una batalla súper violenta y súper bestia entre los indios azules y los malvados marines galácticos. Estamos hablando de una batalla donde hay dragones, hay helicópteros, hay explosiones, hay flechazos, hay tigres grandes de seis patas y todo es muy exagerado y muy genial. O sea, porque es muy divertido. La última hora de película se te pasa en un suspirito. O sea, es así de claro. Se te pasa en un suspiro durante... Sin embargo, bueno, pues eso, lo que os digo, las dos horas y media largas de película se pasan rápido porque la película está muy bien dirigida, muy entretenida, muy bien rodada y muy bien editada, porque esta película tiene mucho de edición. No obstante, estamos hablando de una película que se basa en los efectos especiales. Hay algunos momentos donde no hay actores, solo hay efectos especiales. Vale, captura de movimiento y todo lo que tú quieras, pero no hay personas reales. Lo único que tienes que hacer es decirle al tío que está llevando los efectos especiales quiero que la cámara entre por aquí, pille por aquí y haga esto. Y el tío lo programa y lo hace, ¿no? En esencia, ¿no? Esa sería la función del director. Después el montaje de los efectos especiales, etcétera, la captura de movimiento y muchas otras cosas. Total, que la película en sí, pues está muy bien. A mí es una de mis películas preferidas de este siglo, una de las películas que más he disfrutado. La película, en cuanto a efectos especiales, ha envejecido bastante bien, excepto dos o tres cosillas que cantan por soleares, pero también cantaban cuando se estrenó la película. De hecho, cantaban muchísimo. Esos dos soldados digitales al inicio de la película, ¡buff! ¡Buff! Sin embargo, todo el planeta en sí, toda la vegetación, el agua, las montañas que vuelan, los propios navis, todo está muy bien llevado, muy bien hecho y a partir de ahora, pues no notas, no notas la diferencia. Y esto es simplemente una cosa, han tenido tiempo y dinero para hacer esta película, por lo que al tener tiempo y dinero pueden gastarse el tiempo y el dinero en hacer unos muy, muy buenos efectos especiales. No estaría de recibo, no sería de recibo después de todo el tiempo que tardaron en hacer la cinta que llegara a la hora del estreno y la película fuera una mierda. En efectos especiales, me refiero. Después, te puede gustar o no te puede gustar la historia, pero no puedes negar que la película es entretenida, es así, y que está bien hecha y que está bien dirigida, porque James Cameron, pues es muy bueno en lo suyo, ¿no? Y bueno, pues lo bueno es que Sam Worthington, que es el protagonista, pues como él, lo que viene siendo él sale poquito, pues la interpretación no desluce, porque este tío, pues digamos que no es, no es pa' chino, eso es así, pero no desluce, no desluce. O sea que Avatar es una buena película para volver a ver en familia en estos días post cuarentena, entramos en fase 1, hemos entrado hasta este lunes en fase 1 en Valencia y bueno, hay poco más que deciros, que la veáis y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado, ya sabéis, darle un buen like, compartidlo con vuestros amigos en redes sociales, aquí están mis redes sociales, como siempre, simplemente deciros que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, le dais a las campanitas y así no os perdéis ninguno de mis vídeos y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.